Este es el deporte menos popular que se practica en Argentina. Es raro imaginarse a Argentina fuera de los deportes en donde son cracks. Pero el béisbol también se practica acá. En Argentina existen tres ligas de béisbol amateo. Y hoy vamos a entrenar con uno de los 24 clubes de la liga metropolitana de béisbol que se juega acá en Buenos Aires. El Club Ferro, que es uno de los mejores equipos de la liga junto con el Club Dome de Flores. El béisbol lo trajeron los Yankees hace más de un siglo, siendo Rosario el primer lugar donde se jugó un partido. Esta liga tiene 1,120 jugadores, de los cuales 500 son venezolanos. Así que estamos contribuyendo un poco con el béisbol argentino. Un poquito. Yo elijo creer en el béisbol argento. Estamos listos.